Vamos a hablar del comando VLOOKUP en inglés o BUSCARB en español. Este comando nos sirve para poder generar una búsqueda dentro de una lista de una forma más rápida y dinámica. ¿Por qué? Si tenemos, como en este caso, una lista de frutas con su cantidad y su precio unitario, pues es una lista pequeña y podemos venir y encontrar rápidamente el artículo o la fruta que queremos. Pero si la lista es muy grande y tuviéramos que recorrer cientos o miles de registros, el problema se complica. Entonces es mucho más fácil usar el comando VLOOKUP para poder encontrar sus datos de una forma más rápida. Lo primero que nos dice el comando es que tenemos que definirlo. Entonces vamos a poner el igual y después escribimos BUSCARV. Abrimos paréntesis y nos dice o nos pide que indiquemos el valor a buscar. El valor a buscar lo vamos a tomar de la celda G3. Entonces escribimos G3. De esta forma solo tendremos que escribir en la celda G3 el valor que queremos buscar. Y de esa forma Excel recorrerá toda la lista y nos buscará el valor que corresponda a lo que escribimos ahí. Y nos va a dar sus subsecuentes valores. Para eso vamos a decirle, vamos a poner una coma y le vamos a asignar el rango de datos en donde tiene que buscar. En este caso vamos a escribir B4.D8. Si se fijan, de este lado en la lista ya está marcada con un recuadro verde en donde nos indica que tomó el rango que le dijimos. B4.D8. Y entonces dentro de este rango es en donde va a ser la búsqueda. Después le decimos coma y nos pide que le demos el índice o el indicador de columna. En este caso queremos que nos devuelva para la cantidad la columna 2. Y después por último le damos coma y nos pregunta si la lista está ordenada o no. Le vamos a decir que no. Enter. Ok, le dimos Enter. Parece que no puso el valor pero eso lo podemos poner manualmente. Le ponemos falso. Y como pueden ver ahora sí ya la sentencia está completa. Y ya tenemos el valor de Apple que corresponde a la cantidad. Esto mismo podemos hacerlo para el precio. Si nos venimos para acá, volvemos a escribir buscar V, abrimos paréntesis, le decimos que queremos el dato de G3, coma, rango B4, AD8, coma. Ahora le vamos a decir que queremos el índice 3 porque es la columna 3, la columna 1, 2, 3. Entonces terminamos con el falso. No está ordenado. Le damos Enter y ya tenemos nuestro precio para las manzanas. Yo generé una celda con una lista desplegable. Pueden checar otro de mis videos en donde explico cómo se hace esto. Y con esto pueden venir y solamente seleccionar el valor que quieren que busque y se va a ir actualizando de manera automática. Banana 2.3, Pitch 6.2, aquí está. Y de esta forma pueden ir haciendo una búsqueda mucho más eficiente sin tener que venir a escribir el valor aquí y sin tener que estar recorriendo la lista. Espero esto les haya servido. Saludos. Saludos. Saludos.